buenas que también como están por acá les habla como siempre posee rodríguez espero estén muy muy bien y bueno el presente vídeo lo hago para hablar de un tema bastante interesante y sobre todo en el país en el que yo me encuentro como sabrán yo vivo en venezuela que es un país que tiene una serie de características bastante peculiares en torno al tema de la minería y quizás la más relevante y la más importante es su coste energético ok venezuela también si se quiere no es el único país que tiene un costo energético bajo con respecto a la mayoría de los demás países en el caso de latinoamérica también nos conseguimos con el caso de uruguay que también tiene un costo energético asequible si se quiere y es por eso que muchas mineras y capitales de inversión que trabajan con estas mineras han optado por mudar parte de sus operaciones a este país pero en este vídeo a día de hoy vamos a hablar acerca de los requisitos que exige el estado venezolano para estar dentro de lo que es el marco legal si se quiere y poder ejercer la minería de manera legal dentro del territorio venezolano así que si no se quieren perder de los requisitos y de más o menos los costos de cada uno de estos requisitos los invito a que no se despeguen y que sigan viendo el vídeo pero antes quiero pedirles aquí por favor si les está gustando mi material si les está gustando mis últimos vídeos vídeos y contenido denle un gran like a este vídeo y suscríbanse a mi canal para que estén al tanto de no solamente temas de minería sino del mundo criptográfico en general y bueno sin más preámbulo comienzo a explicarle un poco acerca de los requisitos que exige el estado venezolano para terminar de manera legal acá en venezuela ok bueno el primer requisito es obviamente la conformación de una empresa como tal quizás suena un poco tonto que lo diga porque parece obvio que algo que se necesita pero bueno así lo debo hacer para llevar una secuencia de los requisitos es un requisito primordial porque los demás necesitan de la conformación de una empresa como tal para poder procesar dicha solicitud ok ese como requisito número uno el número dos que se necesita es la licencia del suma trip ok para los que no saben o de repente no son de venezuela o de repente son de venezolano sabe que es una trip es una trip es un organismo el cual debe su nombre ha abreviado a superintendencia nacional de cripto activos es un organismo el cual su función básica es regular todo lo que es la parte de cripto en venezuela no solamente la regulación de la minería sino todos sus derivados ok todo lo que tiene que ver con la parte de cristo activos este organismo es el encargado de regular ok y por ende es el el organismo el cual tiene la la función de supervisar todo lo que son estas regulaciones ok entonces ante este organismo tenemos que consignar nuestro proyecto de manera formal antes de comenzar un proyecto de minería obviamente ya tenemos que tener pensado la cantidad de equipos que vamos a colocar que ti qué tipo de equipos vamos a colocar y más importante aún el espacio que necesitaría este equipo la ubicación y el consumo energético aproximado de este de esta granja minera que empezamos colocar todos estos factores tenemos que tenerlos planteados y estipulados en un proyecto serio como tal ok y este proyecto lo tenemos que presentar ante este organismo antes mencionado el zona clic para que ellos den el visto bueno obviamente esta licencia por así decirlo tiene un costo y tiene un tiempo en el cual ellos lo procesan y este costo va a variar un poco en los últimos meses a día de hoy en el que hago este vídeo el costo aproximado de este de esta licencia varía un poco y va de entre los 10 mil dólares a los 15 mil dólares ok el otro permiso fundamental para cualquier actividad minera dentro del territorio venezolano es el permiso que nos concede la gente de corpóelec vuelvo a explicar un poco para los que no saben que es corpóelec corpóelec responde a la corporación eléctrica nacional y es básicamente el ente gubernamental que se encarga de regir todo lo que es la parte de la conexión eléctrica en todo el territorio nacional y por ello a ellos nos debemos acatar en cuanto tengamos nuestro proyecto y cuando se usó cuando tengamos la certeza mejor dicho de qué consumo va a tener nuestro proyecto a ello también debemos llegar con nuestro plan con nuestro proyecto si se quiere ya estipulado y hablar con ellos con respecto a lo que es la parte de la carga energética ver si es realmente factible en el lugar donde lo vamos a colocar recordemos que ya cuando se habla de una actividad minera mediana o grande acá en venezuela ya debemos ir a parque industrial donde haya la capacidad de eléctrica para colocar nuestros equipos y ver qué cosas se requieren para adecuar el lugar donde vamos a colocar nuestros equipos ellos son los responsables de dar el visto bueno en la parte eléctrica ok así que es muy importante este paso y esto es algo que pudiera oscilar entre los 1500 y 3000 dólares entre pierna y zoología y asesoramiento ok esto varía mucho que venezuela debido a la zona donde queramos colocar dicho proyecto no es lo mismo colocar un proyecto en la parte de caracas que es la capital de mi país a colocarlo de repente o querer colocarlo en la parte oriental occidental es algo que varía mucho y varía mucho por algo que ya les voy a mencionar otro requerimiento elemental en dicha en dicha permisología es el que nos da el cuerpo de bomberos según el sitio donde estemos tenemos que tener una permisología también respaldada y verificada por el cuerpo de bomberos donde vayamos a colocar nuestros equipos obviamente la colocación de estos equipos cuando son gran número tiene un riesgo algún cortocircuito o algún incendio o algún tipo de factor ajeno nuestra voluntad ok entonces por ello debemos tener adecuado el sitio y para ello es necesario tener también el aval y la supervisión del cuerpo de bomberos que examine un poco el lugar y nos dé ciertos parámetros de seguridad ante cualquier eventual evento catastrófico que siempre se quieren evitar pero que a veces en esta actividad puede ocurrir en cualquier momento ok y bueno el otro factor fundamental ya son las permisología que varía dependiendo de cada zona del país a qué me refiero con esto bueno alcaldías gobernaciones para los que no están enterados o les extraño un poco el término de gobernación y venezuela se rige por no provincia sino con gobernación gobernaciones ok venezuela tiene estados como tal no provincia entonces la gobernación viene siendo como si se quiere el regente de cada una de estas provincias entonces cada cada provincia o cada estado como se llama en mi país se rige por estas diversas tipos o leyes dependiendo de cada uno ok entonces para ello es fundamental también estar al tanto de cada una de estas leyes según la zona y bueno en resumidas cuentas estos son los parámetros básicos a tener en cuenta para querer ejecutar una granja minera de escala mediana o grande acá en venezuela y obviamente hay otra serie de cosas que tenemos que tener en cuenta ya por acá por la parte de trámites y de permisología tendríamos un acumulado aproximado solamente en trámites y en permiso se irían entre 15 mil y 20 mil dólares ok a día de hoy esto ha variado mucho en anteriores meses se habla de montos un poco más económico ha subido a día de hoy esto ha ido variando y bueno eso para que lo tengan en cuenta ya allí tendrían que colocarle lo que es el sitio ya sea la compra del sitio o del galpón o alquiler allí tendrían que también tener en cuenta lo que son diversos gastos aparte de la asesoría eléctrica que le mencioné que varía entre 1500 y 3000 dólares allí tendrían que también tener de sus personas empapadas en la materia eléctrica para que les haga el tablero o la brequera como llaman en mi país las conexiones a distintas partes de la granja cada una de las máquinas lo que son los reguladores breques relé todo eso requiere de personal empapado en la materia y también requiere de una serie de gastos con respecto a todas estas equipaciones aparte de ello también tendría lo que es la parte de la red el internet que acá en venezuela es una parte que a un flaquea un poco si bien es cierto últimamente se han ido sumando compañías que ofrecen un servicio bastante estable lo cual es primordial para la parte de minería y todavía hay que resolver ciertas cosas y también como les digo varía mucho en qué parte de venezuela 50 no es lo mismo caracas y la zona centro del país que ya sitio más alejado como el oriente o el occidente del país ok otra cosa a tomar en cuenta sería lo que es los gastos que sirvían con la parte del personal no es lo mismo tener una pequeña granja con pocos equipos que por ejemplo colocar 200 equipos supongamos que quieren colocar 200 equipos s 9 bueno para el mantenimiento y el correcto funcionamiento 200 equipos s 9 se requiere de una logística y se requiere de un personal que esté pendiente y monitoreando las 24 horas del día el correcto funcionamiento de estos equipos eso es un costo que va a parar entonces bueno para que se haga más o menos una idea en permiso logías irían entre 15 mil dólares y 20 mil dólares suponiendo que van a colocar una granja de 200 equipos s 9 ok acá en mi país cada equipo de estos vale entre 200 250 dólares quizás un poco más pero supongamos hagamos una media supongamos que cada uno de estos equipos nos cuesta 250 dólares cuando estamos hablando de que 200 equipos nos supondrían un costo de unos 50 mil dólares ok entonces bueno si supongamos que queremos establecer en venezuela una granja con 200 equipos escogerse 9 y que el costo de cada equipo son 250 dólares el total serían 50 mil dólares más 20 mil aproximadamente 15 mil de la parte de permisología serían alrededor de unos 70 mil dólares ok a ello hay que sumarle los costos que le estoy diciendo del asesoramiento por la parte eléctrica y el asesoramiento de la parte del internet esto también nos supondría aparte el costo de el personal eso para que lo tengan en cuenta entonces bueno espero que les haya servido este vídeo para tener una idea básica o más o menos clara de lo que los supone los gastos para colocar una granja a nivel medio o grande acá en venezuela y bueno si les ha gustado este vídeo espero que le den like y que se suscriban al canal por acá se despide como siempre su amigo jose rodríguez chao